¡Uuuh! Podré combatir contra los filisteos Dios me da fuerza, sé que puedo contra el mundo entero Sólo con Dios podré rugir como un león Y con mis propias manos derribaré quesitos Indetenibles son, vamos con fuerza ya mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confío en Dios Seamos como Sansón, indetenibles I-N-D-E-T-E-N-I-B-L-E Indetenibles son, nada puede contra mí Seguiré siempre al frente aunque no tenga fuerzas No voy a descansar hasta llegar al fin No hay limitación, la meta está en el cielo Si estamos todos juntos, con Cristo venceremos Indetenibles son, vamos con fuerza ya mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confío en Dios Seamos como Sansón, indetenibles I-N-D-E-T-E-N-I-B-L-E Indetenibles son, nada puede contra mí Como Sansón yo iré, nada me detendrá Es largo el camino, pero fuerzas Dios me da Solo es cuestión de fe, para poder llegar Sé que con Dios al frente nada me podrá parar Y aunque sea difícil la batalla sé que ganaré Porque no peleo, solo con mi Dios iré Tengo la fuerza necesaria para combatir Derribaré a los enemigos, sé que puedo decir Inalcanzable por la gente común Porque he decidido seguir a Jesús Indetenibles son, indetenibles son Indetenibles son, vamos con fuerza ya mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confío en Dios Seamos como Sansón, indetenibles Indetenibles son, vamos con fuerza ya mayor Hacia la meta que espera por un vencedor Puede ser tú y yo, solo confío en Dios Seamos como Sansón, indetenibles Indetenibles I-L-D-E-T, E-M-I-B-L-E Indetenibles son, nada puede contra mi O no, si vienen contra mi Estoy dispuesto a luchar Y nada me detendrá Porque indetenibles son, indetenibles son Vamos con fuerza ya mayor Seamos como Sansón, indetenibles ¡Gracias!